Un comentario presuntamente escrito por Lupillo Rivera desató entre los fans teorías respecto a que el cantante no supera a Belinda. Tal parece que los fans no han olvidado que Lupillo Rivera pasó el desamor de Belinda y por ello buscan pistas que comprueben que donde hubo fuego cenizas quedan. Tras el estreno de la canción de botella tras botella circula la imagen de un comentario escrito por Lupillo Rivera dedicado a Belinda. La imagen difundida causó furor en redes pues sería la prueba de que Lupillo aún está triste por la pérdida de Belinda y por esto le dedicó dicha canción. El pasado 23 de abril Cristian Noda lanzó su nueva canción ya convertida en éxito botella tras botella, un tema digno de dedicarse a los ex. En minutos el video oficial alcanzó millones de reproducciones y cientos de comentarios en YouTube, entre estos uno presuntamente escrito por Lupillo Rivera. Una usuaria en Twitter compartió el comentario de Lupillo Rivera en el cual le dedica la canción a Belinda. Si ves esto Belinda te la dedico, te amo, se lee en el comentario. El comentario ha sido retomado en redes con tonos cómicos hacia el corazón roto de Lupillo Rivera. Pese a los rumores y un tatuaje en su honor, Lupillo Rivera se mantuvo por bastante tiempo negando cualquier relación y vínculo amoroso con Belinda. No obstante, en el 2019 Rivera confirmó que el romance surgió mientras ambos formaban parte de La Voz México. Al respecto, en entrevista con la periodista Elisa Beristá en Lupillo Rivera confesó que amó locamente a Belinda, pero todo terminó luego de cinco meses.